La disciplina, la creatividad, la coherencia y la transparencia son principios fundamentales para quienes deciden recorrer el retador camino del emprendimiento. Así lo aseguró el reconocido periodista y caricaturista colombiano Vladimir Flores, conocido como Vlado, quien fue el invitado de la segunda edición de Arte Emprende, la iniciativa del programa WISE Emprende de la Dirección de Transferencia de Conocimiento, que busca promover el emprendimiento desde la producción y la comercialización de bienes, servicios y actividades de contenido cultural, artístico o patrimonial, como un vehículo para fortalecer la estructura social, la diversidad cultural y ayudar a la definición de una identidad común. En compañía del estudiante de Ingeniería Civil Andrés Rondón, administrador de las redes sociales Meme WISE, la comunidad universitaria conoció de cerca la experiencia y trayectoria de más de 30 años del reconocido caricaturista, destacado por su espacio de Vlado Manía y por el famoso personaje femenino Aleida en la revista Semana y sus columnas en diferentes medios de comunicación nacionales e internacionales, para quien la clave a la hora de emprender está en explotar al máximo los talentos, ser creativos, ingeniosos, no desistir y perseverar siempre para lograr abrir nuevas puertas. Considero que es muy, muy importante y realmente muy productivo y oportuno que la universidad nos brinde este tipo de espacios y traiga este tipo de invitados que son tan importantes para nuestra generación porque saben cómo llegarnos y saben cómo hablarnos y saben cómo motivarnos a que nosotros también hagamos parte de este tipo de industrias creativas y culturales porque es a partir del arte y de la cultura que realmente podemos transformar la sociedad. La práctica es el complemento perfecto a lo que aprendemos en la universidad, entonces estos espacios permiten que personas exitosas que han recorrido un camino pues nos cuenten, nos transmitan toda esa experiencia, todo ese bagaje y nos demuestren cómo todo lo que aprendemos en la universidad lo llevemos a la realidad, entonces es muy importante estos espacios que son prácticos, qué es de la vida diaria, qué es lo que uno ve y sobre todo que son personas que han hecho una historia que contar. Según los invitados al conversatorio, los tropiezos y las dificultades no se pueden convertir en barreras a la hora de creer en el emprendimiento como una opción de vida y herramienta para ayudar en la transformación de la sociedad. El verdadero reto está en creer en sus capacidades, atreverse a ser distintos, perseverar y aceptar el fracaso como parte del proceso. Yo sé que el mundo creativo a veces uno cree que es más complicado, más complejo y a veces también es verdad que el camino no es fácil, pero lo importante es no desistir, lo importante es perseverar y sobre todo trabajar mucho, tener mucha disciplina porque al final del día lo que importa es eso, la disciplina te permite ir logrando los objetivos poco a poco, la perseverancia que va abriendo puertas a final de cuentas. Creo que abrir un espacio hacia la expresión de la cultura, sobre todo hacia los jóvenes para que puedan compartir sus ideas frente a un artista como lo es Blado y que él comparta a la misma vez cómo ha sido su proceso creativo y cómo él emprendió desde que estaba en el colegio, de que se dio cuenta de que tenía esa pasión por el arte. Es algo muy grande porque nosotros los jóvenes podemos también inspirarnos a crear nuestros propios espacios y a explorar esos talentos que tenemos.